El Agura Sumashi es un yokai o fantasma japonés, muy raro, originario de la provincia de Kumamoto, Japón. Se parece a un humanoide gordo, con una gran cabeza, muy fea, parecida a una patata, y a veces a una piel. Suele llevar un impermeable de paja tejida, para protegerse de la yuji. Este yokai es tan sumamente raro, que solo se encuentra en las costas montañosas del sur de Japón, normalmente cerca de donde crecen las plantas de té silvestre. El nombre de Agura Sumashi significa algo así como aceite prensado, y proviene de la acción de prensado del aceite, de las semillas de las plantas de té que crecen en Kumamoto. Se cree que los Agura Sumashi son los fantasmas de los ladrones de aceite. El aceite era un bien muy preciado, difícil y caro de hacer, lo que requiere mucho tiempo y trabajo para extraerlo de semillas de té, por lo que su robo era un delito muy grave en el Japón antiguo. La gente cree que los ladrones de aceite se reencarnaban en Agura Sumashi. Este yokai es bastante famoso en Japón, tanto que ha salido en varias películas e incluso en algunos videojuegos. Acerca de la vida de este yokai solitario, poco se sabe, pero sí que se conoce una historia un poco terrorífica sobre uno de ellos. Un día muy nublado, una anciana iba caminando con su nieto. Mientras, en el silencio del sendero, la anciana quiso de forma inocente asustar un poco a su nieto. Y esta le dijo, ¿sabes? Hace mucho tiempo, un Agura Sumashi solía vivir en estos lugares. A veces se aparecía para asustar a los viajeros. El niño, asustado, abrazó a su abuela. Ella, intentando tranquilizar y arrepentida, le dijo, Tranquilo, hijo mío, ese Agura Sumashi ya no vive aquí. Se fue hace mucho tiempo. Pero, ambos vieron la verdad a unos pocos metros de ellos. Acto seguido, la niebla del sendero se disipó, Y la abuela y su nieto pudieron contemplar horrorizados a un Agura Sumashi, que, mirándolos fijamente, les dijo con voz misteriosa, Pero, ¿qué dices, abuela? Yo sigo viviendo aquí. Si el video te ha gustado, dale like, comparte, comenta o suscríbete a mi canal. Eso me podría ayudar mucho. Muchas gracias. Gracias.